Recuerdo como si fuera ayer la boda de mi hija. Por primera vez en muchos años, la casa estaba llena de gente, disfrutando, bebiendo, bailando en el patio. Todos menos mi mujer y mi hija. Ellas tenían que estar alertas en todo momento. Vigilante ante cualquier invitado que entrara a la casa. ¡No entres ahí! A veces, lo único que nos queda en la vida son los recuerdos. Aunque para nosotros estos no son más que pesadillas. Al final de la guerra civil española, algunos permanecimos ocultos en nuestras propias casas, para salvar nuestras vidas. Éramos conocidos como Topos, aunque la gran mayoría ni siquiera sabía de nuestra existencia. Mi nombre es Manuel Cortés Quero, y fui uno de esos hombres que pasaron toda una vida entre las sombras.